¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Muchas suerte para ambos! Axel regresando al escenario con Wonderwing ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Va a intentar llevárselo con los Fairs Pero el Wonder Wing salva a Axel Y lo pone nuevamente en el escenario Ahora cuidado con el Forward Smash Uy, doble Forward Smash Que funciona por fin, triple Forward Smash Y ahora vemos que opción toman Nuevamente neutral Sonic entrando con un Dash Attack Y Banjo tratando de colocar Proyectiles entre los dos Tratando de que alguno de ellos choque con esos Choque con esos Spin Dash Y pueda acumular daño Acumular porcentaje Que le signifique Una posibilidad real de perder O de quitarle la segunda stop A Alex Alex por otro lado Entrándole con los Fairs Buscando alguna opción para Que desde la orilla del escenario Se lo lleve por fin Ahora vemos un Ampere Y el Landing Air Está bien, ahora Uy, que intercambio tan raro El Wonderwing a través del escenario Muy bien Vemos a Axel ahora con el T-back Tratando de meter un poco de carga mental Para que Alex Se tilté y vaya Dropee algunas opciones Que no ha dropeado en absoluto Y el Fair El Spin Dash Va a terminar con el primer juego En favor de Alex Diz Contra un Banjo Que por cierto momento se vio inoperante Pero que al final Logró quitar dos stocks De una forma Muy bien Satisfactoria Digamos Si el Axel De las últimas dos stocks Hubiera jugado la partida completa Estoy seguro que esto hubiera sido Mucho más parejo De lo que hay No hay counterpick No hay counterpick señores Banjo contra Sonic Se repite el matchup Y ahora me acompaña en el micro El tremendo mercado Claro que si Acompañando Vendonos aquí El tiro que se aproxima Que es Es nuestro buen Un invitado Bueno Quiero creer que es un invitado Porque vino desde muy lejos Tijuana Demostrando Que Tijuana Es el lugar más fuerte Donde se vive El más Pero los supers Lo controla El pollazo Es que el pollazo Que duele Le pegó muy duro Claro Fíjate que en el match pasado Fue una opción Que a la que Axel Recurrió bastante Y le funcionó Para acumular daño Al menos en estas interacciones Aisladas en el neutral Uy cuidado Con el Nera Backer Backer nuevamente Esperándole en la orilla Del escenario Y el forward smash No conecta Reiniciamos el neutral Claro que si Buscaba el forward smash Más grande Todo smash Vemos que Banjo Casi tiene las opciones Para mantenerlos a raya Que lo ha funcionado Porque la match pasada Le costó muy feo La primera stock Pero se está adaptando Un estilo algo lento Le está funcionando Quiere entrar Quiere no Esta Sonic No ha logrado entrar Ya que el escudo Pero el forward Se lo ha pasado muy bien Eso Que está adaptando Le buscaba el backer Buscaba el grab Buscaba el Que no me equivoco Es el forward Y bomba Bombita El huevito El sidebie El sidebie Que el line Es el mejor movimiento Este baño Este baño Está sufriendo Durísimo Contra Este buen Alex No sé Pero vemos que esta match Ya está siendo dominada Exactamente Los proyectiles Que tanta ventaja Le habían dado Que tanto le habían servido Para no ser tan castigado A Axel No están funcionando Alex ha podido jugar A través de ellos Y ha acumulado bastante daño Está un buen backer Fuera del escenario O a un smash attack Random Neutral De terminar la primera stop Y estar jugando Con ventaja ¿Qué fue eso? ¿Qué fue esta interacción? Le ganó el forward smash Pues ya se lo hubiera sido suficiente Por el red Que tiene Banjo Y yo te lo digo Yo conozco a Banjo Y sé que hubiera sido suficiente Pero muy bien calculado Se nota que un oso bueno Alex tiene calculadísimo A Banjo Que así Está ahí muy bien Que es un personaje Que si lo dejas de castroso Te hace castroso Empieza con la colección Excelente Nuestro buen Alex Difícil Difícil Uy excelente Cachando el salto Después del edge Con un up smash Que se lleva La stock de Sonic Y estamos prácticamente parejos Poca diferencia En los porcentajes Que además Se va incrementando Poco a poco Con los spin dashes Con el neutral V De Sonic Que sabemos Que es muy bueno Para combiar Con sus ataques aéreos Sabemos que es bueno Porque está dominando Nuestro buen Alex Está dominándolo Está queriendo ver Cómo entra Pero está Haciéndole sufrir Con los uppers Que a decir verdad Son una opción aérea Muy buena Es casi nadie Los utiliza Por el daño Pero comienza Comienza los combos Opera, opera, opera Opera, opera ¿Qué es esto? Lo quiere mantener arriba Que le está funcionando Hermano Jamás había visto Un banjo Joglar A un Sonic Así de verdad Excelente trabajo De Axel Que ahora se está comiendo Un par de fers Trata de llegar Al escenario Excelente Ahora el Nera Ahora el Nera Que va a ser Banjo Se regla Este banjo Está en problemas Porque falló Se declarará La recuperación Le salió Le salió Es todo La recuperación Infinita de banjo Se hace presente Y cuidado Con el banjo Con este rage Que trae Uy El backer El backer Había Se lleva La stock De banjo Aunque se pronunciaba El peligro Con ese rage El banjo Le pateó el huevo Porque fue así Sin albur Porque le pateó La bomba Costándole con el backer Deciéndola central De 31 41 50 Habría sido todo El 6.000 Que lo salió De la recuperación Algo riesgado Pero aún así Lo termina soldando Volvemos Con los super Así es Aquí jogleando Tratando de joglear A Sonic Cosa complicada Pero que lo hizo Muy bien En un intercambio anterior Ahora vemos Que pone proyectiles Entre ellos El NER Nuevamente Para aterrizar Una opción Que de tanto Que la ha repetido Quizá ya se la está Esperando Sonic Y lo castiga Ahora con un Dash attack Dado que Ya está Repitiendo una acción Está volviendo Un poco predecible Axel Está volviendo Predecible Pero lo que no es Predecible Es cómo puede matar Aquí nuestro buen Alex Vito A nuestro buen Axel En neutral Que conecta Se ha evitado Cerrado Arriesgado Ya está buscando Lo está buscando Lo está jogleando Está haciendo Lo que no Lo que no Estoy cantando Estoy viendo Qué puede pasar Fallando el Tick Pero no Se recuperó Excelente recuperación Hemos visto Un par de recuperaciones Excelentes Y ahora cuidado Con el Backstroll Regresa al escenario Con un Wonder Woman Y el Down Teal Se lo lleva Se lo lleva El Down Teal 10-1-2-0 Una patada baja Fue suficiente Para llevarse A nuestro Buen Axel Buen Banja De verdad Pero Klein Hizo una pelea A Alex Dix En las primeras partes Pero gracias A la situación Que tuvo Nuestra Buen Axel